Río de Janeiro se prepara para recibir una marea de hasta 100.000 aficionados argentinos para la final de la Copa del Mundo este domingo en el legendario Maracaná, en donde el equipo de Messi enfrentará a Alemania. Los argentinos han sido los hinchas más numerosos en Brasil desde que inició el Mundial 2014 y aunque la mayoría no tiene entradas para ver los partidos, han seguido a la selección por todo el país. En el centro de Río, el Terreirao do Samba, una gran plaza en donde se celebran conciertos durante el carnaval, ha recibido 140 caravanas argentinas y ya se ha llenado. El gobierno brasileño prevé desplegar unos 11.540 policías en las inmediaciones del Estadio Maracaná, casi el doble de agentes que en los otros seis encuentros mundialistas realizados en Río, según el portal de Noticias G1. Decenas de miles de argentinos ya estuvieron en Río para el partido contra Bosnia que ganaron 2-1 cuando se registraron algunos incidentes. Miles de ellos celebraron asimismo un banderazo en la célebre Avenida Atlántica de Copacabana, bloqueando el tránsito. La tensión fue creciendo hasta que la policía lo dispersó con gas pimienta.